Música Música Mariano amigo, el pueblo está contigo Mariano amigo, el pueblo está contigo Mariano amigo, el pueblo está contigo Vamos a vencer Mariano ¡Vencia! ¡Vencia, Vencia! ¡Vencia, Vencia! ¡Vencia Mariano, ¡ve careo! ¡Sontígros! ¡Abrinos! ¡El pueblo está contigo! ¡Gracias! 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 ¡Despida el compañero, recuerdo, recuerdo! ¡Despida el compañero, recuerdo! ¡Despida el compañero, recuerdo! ¡Despida el compañero, recuerdo! Queremos ahora invitarlos a que nos tapemos los oídos, por las veces que nuestra jerarquía es sorda, nuestros políticos son sordos, nosotros nos hacemos los sordos y las sordas, sordas al clamor del pueblo, por las veces que no escuchamos las voces de los que sufren, de los que están injustamente en la cárcel y gritan por su libertad, por los que no escuchamos el grito de las mujeres violentadas, asesinadas y miradas en menos, por las veces que no escuchamos el grito y el gemido de nuestra casa común y la destruimos día a día, por las veces que no escuchamos los gemidos de los hambrientos, de los moribundos, de los que mueren en soledad, por no escuchar los gritos de educación, de salud y de pensión digna, Por eso, pedí un perdón.